Muy bien, estamos de vuelta con mucho más y atención porque tenemos buenas noticias para los cuencanos. Yo estoy feliz con esta noticia. Les cuento que el aeropuerto Mariscal Amar ha anunciado una nueva ruta, la Cuenca Quito, New York, que comenzará a operar desde este jueves 1 de junio y los pasajeros que elijan esta ruta van a poder entregar sus maletas en el aeropuerto de Cuenca y recogerlas en Nueva York. Esto representa un beneficio para los usuarios de la terminal aérea, ya que no tendrán que transportar sus maletas por vía terrestre para tomar un vuelo internacional. Así que les invito a conocer más detalles sobre este nuevo servicio aéreo para Cuenca en la siguiente nota. Vamos a ver. Uno de los principales destinos internacionales de los habitantes de la zona austral es Estados Unidos y precisamente Miami o Nueva York. Por esta razón, el aeropuerto Mariscal Amar contará con una nueva ruta hacia este país. Efectivamente, Avianca inicia este 1 de junio sus vuelos directos hacia Nueva York. En este sentido, hay que considerar que es una ruta que hace mucho tiempo la volaba Tame y con la pandemia desapareció. Avianca ha decidido incorporar en esta ruta a Cuenca y la ruta prácticamente es Cuenca-Quito-Quito-Nueva York. Quienes tomen esta ruta ya no transportarán sus maletas por vía terrestre para tomar su vuelo internacional. El pasajero entrega su equipaje aquí en Cuenca y el equipaje se lo entrega nuevamente en Nueva York. En la ciudad de Quito, Avianca se encarga de todo el procedimiento, el cual incluye el traspaso de la una aeronave a la otra y adicionalmente todos los trámites que tienen que ver con narcóticos, con aduanas, con todos los entes que están vinculados de alguna forma al control del equipaje. Van a tener un vuelo mucho más tranquilo porque no hay la preocupación de que van a tener que usar más escalas en el vuelo. Por ejemplo, el día de hoy, Avianca, si yo quiero volar a Nueva York desde Cuenca, tengo que coger un vuelo desde Quito hacia, perdón, desde Cuenca hacia Quito, de Quito a Bogotá y de Bogotá a Nueva York. Como ves, son muchas paradas y claro, el pasajero muchas veces se estresa en cada una de estas paradas porque le preocupa el transbordo que tiene que hacer la aeronave, qué pasa con su equipaje, cómo se lo entrega, dónde está su equipaje. Entonces, a la final es mucho más amigable. La conexión se realizará los miércoles, jueves y viernes. El avión saldrá desde Cuenca a las 7 y 45 am, llegará a Quito a las 8 y 37 am y saldrá desde Quito a Nueva York a las 5 de la tarde, con el tiempo suficiente para realizar los trámites migratorios. Estamos trabajando justamente en la atracción de nuevas aerolíneas, generar nuevas rutas, generar nuevas frecuencias y noticias como esta evidentemente son positivas. Esto se convierte en un beneficio para los usuarios de la terminal aérea, además que se fomenta y mejora la conectividad de la ciudad, tanto nacional e internacionalmente.